El día de hoy les traigo un pie de queso que está delicioso y es para celebrar a mamá. Felicidades a todas las mamás por este 10 de mayo que aquí en México se celebra a las mamás. Entonces vamos a empezar haciendo la base, vamos a poner un poquito de harina. Yo estoy usando harina de trigo, pero puedes usar harina de avena, de almendra, de garbanzo, harina de trigo integral, la que tú quieras. Le vamos a poner un poquito ahí y la voy a mezclar con algo de gui. Si no tienes gui puedes usar también aceite, aceite de oliva por ejemplo, puedes usar aceite de coco. Después le voy a poner un poquito de stevia y le voy a poner agua la necesaria. Yo más o menos le puse media tacita de agua. El punto es que cuando la vayas mezclando te des cuenta de que va quedando la masa, que no se te pega en las manos, pero que tampoco está súper súper seca. Entonces la vamos a extender con un rodillo sobre una superficie plana. Previamente esta superficie te recomiendo que tenga un poco de harina para que no se te vaya a pegar. Y ya que está ahí extendida, entonces vamos a armar la base sobre nuestro molde, ¿ok? Tiene que quedar bien planita, lo más uniforme posible y más o menos así como se muestra en pantalla es como te recomiendo que quede. Una vez que está esto, entonces vamos a pasar al relleno. Para esto vamos a necesitar queso ricota. Yo estoy usando este de los portales. Vamos a ponerlo sobre un bowl y después le vamos a añadir los huevos. Le vamos a poner también un poquito de limón. El limón le va a dar un sabor muy muy especial, pero si no tienes limón lo puedes omitir o incluso puedes usar un cítrico como naranja. Le voy a poner también yogur griego. O sea, si se fijan es bastante alto en proteína y súper saludable este pie porque tiene yogur griego que tiene proteína, queso y huevos, ¿no? Después le voy a poner también mi endulzante. En este caso le voy a poner yo más stevia, pero le puedes poner otro endulzante que tenga, por ejemplo, monk fruit o el endulzante que a ti te guste. Lo vamos a mezclar muy bien. Opcionalmente le puedes poner un poquito de canela o un poquito de vainilla. Yo la verdad es que ya no le puse nada. Así me parece que queda súper bien. Y lo vamos a vertir sobre nuestra costra. Y ahora sí, opcionalmente le puedes poner blueberries, moras azules. Le puedes poner la fruta que tú quieras. Por ejemplo, un fruto rojo es lo que siento que queda mejor. Fresa, moras azules, frambuesas, zarzamoras. Y ya que están ahí todas bonitas, acomodaditas, entonces lo vamos a meter al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente media hora. Depende de la potencia de tu horno. Una vez que sale, entonces te recomiendo que lo dejes enfriar para que lo puedas desmoldar y no se te vaya a romper. Y listo, ya está esta delicia de pie de queso. Como te digo, es bastante saludable porque en sí no tiene azúcar añadida, tiene mucha proteína, tiene fruta. En este caso yo le puse los arándanos o las moras azules. Entonces, bueno, queda delicioso. Lo puedes usar como para regalar a tu mamá, celebrar el Día de las Madres o celebrar un cumpleaños. O no celebrar nada, simplemente hacerlo como postre. Y vean nada más cuando lo parto, qué rico se ve por adentro. Es que en serio lo tienen que probar. Con un cafecito, con un té, queda muy, muy bueno. Entonces, pues bueno, espero que lo hagan, que me digan en los comentarios qué les parece, si lo hacen, si no lo hacen. Y nos vemos aquí en Balanceando la Vida con más recetas, más consejos de nutrición. Les mando un abrazo y deseo que estén súper bien. ¡Gracias!